Yo lo que te puedo decir es que sé que el presidente Obama se comprometió a que Irán no llegará a concluir su proyecto nuclear. Espero que así sea, por el bien de todos. Mucha gente dice que por sus relaciones, malas relaciones con Netanyahu, porque también Netanyahu estuvo a favor de su rival, eso lo va a pagar Israel. Yo creo que no en este campo. En este tema no hay amistades. Son temas demasiado serios para el mundo y para Israel, como para que Estados Unidos o alguien pueda hacer juegos de ego o de diferencias entre líderes a nivel, si tienen más o menos simpatía. Eso puede ocurrir en otras cosas más banales o relativamente importantes, pero no en algo como el tema iraní. El tema iraní es la amenaza número uno para la humanidad en este momento. Este régimen es un régimen que tiene una creencia teológica. Según me explicaba el ex cónsul en Oslo, me explicaba que es una creencia teológica según la cual para que el Mesías, llamado el Mahdi, el Salvador, el décimo segundo imán, llegue a la tierra de nuevo, después de que desapareció hace 1200 años, para que él vuelva a la tierra hace falta preparar la tierra y limpiarla de infieles. O sea que es una creencia teológica profunda de un sector islamista radical, fundamentalista, que hoy en día colabora con grupos como Al-Qaeda. Al-Qaeda se está entrenando dentro de Irán, según me cuentan. Eso es algo que no existía en el pasado. No, también porque es Islam sunita y Islam chino. Claro, y sin embargo Irán apuesta por apoyar a todos aquellos grupos radicales que se oponen a Estados Unidos y a Israel. O sea, de alguna forma, por eso penetra también en América Latina y llega a Venezuela, porque cree que de esa forma, si hay un ataque americano de otros países contra Irán, podrían poner en funcionamiento a todos estos grupos terroristas, incluido Al-Qaeda, aunque como dices muy bien, no son chiítas, sino que son sunitas, o grupos sunitas como Hamas, por ejemplo, en Gaza, o los chiítas de Hezbollah y otros grupos que están en América Latina que no son ni musulmanes. O sea que realmente es un tema muy muy serio y yo pienso que el presidente Obama no está esperando, no tiene ningún problema personal con Netanyahu. Sí tiene una diferencia de concepción que es muy importante y es la siguiente. El presidente Obama piensa que hay que impedir que Irán llegue a construir una bomba nuclear. Netanyahu y el gobierno de Israel en general opina que hay que impedir que Irán tenga la capacidad, los conocimientos para construir una bomba nuclear. En esto hay una brecha de tiempo y de capacidad. Que explicó con la bomba, la caricatura. Exacto, que es significativa. Y esa es la diferencia que hay en este momento entre Israel y Estados Unidos, que yo creo que conforme se va acercando el momento más peligroso, los dos países, ahora que habrá un nuevo gobierno en Israel en cuestión de semanas y que hay una nueva administración en Estados Unidos, tendrán que entenderse y aclarar y llegar a una conclusión conjunta. Enrique, en tu conocimiento, ¿hay células islámicas favorables a Irán o no a Irán en México? No lo sé, pero sí sé que hay intentos de infiltrarse en los principales países de América Latina, no solamente en los que ya sabemos que son Venezuela, Cuba, Ecuador y Bolivia, sino también en potencias como Brasil y México. Hay intentos de infiltración, no tengo conocimiento hasta qué punto han tenido o no han tenido éxito. Lo que sí te puedo decir es que estos grupos, a veces, y Irán puede seguir estas pautas, a veces utilizan distintos países como bases logísticas en los que ellos no actúan contra ese país, pero se organizan desde este país. Y eso puede ocurrir en países como México y puede ser que esté pasando en estos momentos y no lo sabemos, pero yo no tengo conocimientos sobre la actuación concreta de estos grupos dentro de México. Y hay que recordar que estamos en la frontera con Estados Unidos, o sea, somos un paso fácil hacia Estados Unidos. Es cierto. Porque se dice que ahora hay un acuerdo entre los narcos y los terroristas, y que por el know-how, por la forma de realizar los atentados. El cónsul desertor iraní me contaba que hay una vinculación directa entre los estados que apoyan a Irán en América Latina y los iraníes y mafias locales en América Latina, que, entre otras cosas, consiguen comprar uranio, consiguen difundir y vender todo tipo de armas y de misiles que llegan aquí desde Irán. Hay un intercambio, hay aquí una internacional del terror, de alguna forma, que funciona, y que más o menos, y que hay que investigar de cerca, pero no me atrevo a decirte cosas concretas, sobre un tema que es México, que desconozco.